Ahí está. Cuidado ahora. Parece vacía. No me lo trago. ¿Ves cómo entrar? Aún no. Quizá podamos escalar. Quizá podamos escalar. Quizá podamos escalar. ¿Es cosa de Tommy? Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Joder. Cuidado. 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 Está claro que no es Tommy. ¿Quién ha hecho esto? No lo sé. Es un mensaje. Es reciente. ¿Crees que seguirán aquí? Espero que no. Mantente atenta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Con cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Es ella. Lía. ¿Seguro? Sí. Es como si el universo quisiera verla muerta. No lleva nada. No lleva nada. Seis. Aquí dos. ¿Me recibes? Seis. 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 Aquí están todos. No, espera. Es cerca de Jackson. Vaya sonrisas de mierda. Es ella. Es ella. La que se lo cargó. Van tres, ¿verdad? Sí, tres. Seis. Aquí dos. ¿Me recibes? Unidad de apoyo india de camino a la emisora. Repito, unidad de apoyo india de camino a la emisora. Deberíamos irnos. Bueno. Está muerta. ¿Cómo te sientes? Me jode no haber hablado con ella. Sí. No le hizo daño a Joel. Habría sido jodido hacer que hablara. Viajó cientos de kilómetros para torturarle. Me da igual que ella no diera los golpes. Entiendo. ¿Quieres que nos refugiemos y ver las cosas de Lea? Claro. Adentrémonos en el centro. Podemos encontrar un beneficio seguro. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Al suelo! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Que alguien vaya a la radio e informe de esto ahora. ¿Por aquí? 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 ¡Ahí, delante! ¡Ah, mierda! Muy bien. Por ahora valdrá. ¿Por aquí? ¿Por aquí?